Hola, soy Linda, tu amiga Lebón. Estoy muy feliz de que estés con nosotros. Acompáñame a conocer más de Lebón, la empresa en donde le ponemos el corazón a todo lo que hacemos. Para comenzar, te mostraré quiénes somos. Nuestra marca. Nuestro nombre comercial es Lebón. Somos una empresa de venta por catálogo con más de 16 años en el mercado y nuestras acciones están enmarcadas en la responsabilidad, respeto, compromiso y lealtad hacia nuestro talento humano y nuestras amigas Lebón. Nuestro logo representa una marca femenina donde los pétalos simbolizan la esencia de la mujer y nuestro eslogan es Moda en Ti, con el prometemos llevar la moda a todo tipo de mujer y en todo momento. Comercializamos moda para la familia y el hogar en las categorías ropa interior femenina, ropa exterior femenina, ropa exterior e interior masculina, ropa infantil, hogar, bienestar y cuidado personal. Llegamos con nuestro catálogo a casi todo Colombia y lo logramos gracias a las amigas Lebón. Ellas son la razón de ser de nuestro negocio. Mujeres emprendedoras y luchadoras que ven en la venta de los productos Lebón una oportunidad de generar ingresos para ellas y sus hogares. Y más que eso, son mujeres que quieren ser gerentes de sus propios sueños. Tú también puedes serlo. Te contaré en 8 pasos cómo funciona el negocio para una amiga Lebón. Inicia una nueva campaña en el mercado. La amiga Lebón se activa y recibe su primer catálogo. Ofrece los productos del catálogo a sus clientes. Los clientes piden los productos que quieren. La amiga Lebón hace su pedido. Recibe su pedido, entrega productos a los clientes y saca sus ganancias. Paga su pedido. Recibe su nuevo catálogo y comienza una nueva campaña. Ten en cuenta que una campaña es el ciclo de venta de un catálogo. Un catálogo es el portafolio de nuestros productos. El pedido comprende los productos que has vendido. Cada 21 días hay una nueva campaña. Además de eso, nuestras amigas Lebón disfrutan de un crédito de 21 días y de ganancias hasta del 35% por la venta de productos del catálogo. Estos son tus principales beneficios al ser amiga Lebón. Obtienes ganancias hasta del 35%. Participas en planes de premios. Haces parte de un selecto grupo de amigas. Tienes un catálogo con mejores precios. Aprendes de moda. Manejas tu propio tiempo. Eres tu propia jefe. Cuidas de tu familia. Disfrutas de nuestro sitio web www.lebón.com donde puedes administrar tu negocio. Además, logras lo que siempre has soñado. Por esto y mucho más, desde ahora eres la gerente de tus sueños. Te invitamos a que desde hoy nos sigas en nuestras redes sociales e invites a tus amigos y a tu familia a conocer más de nosotros. Gracias por preferirnos. Te acompañamos desde ahora en la búsqueda de tus sueños.